Así que le digo buenos días Nachito, ¿cómo andás? Buenos días a vos querido, ¿cómo andás? ¿Cómo andás Nacho? Acá estamos difundiendo un poco la música, como yo le decía, es algo cuando subí al escenario que gustá mucho y tenés muchos seguidores acá en Capitán Sarmiento, lo lindo que hacés que es el folclore, ¿no? Muy lindo, ¿no? Nuestra música, hacer, interpretar, tratar de mantener en lo más alto de nuestro cancionero popular las raíces y, bueno, en este caso, que es el mío, lo de este gran hombre que nos ha dejado en este camino de la música que es Herácleo Catalín Rodríguez, el cantor del pueblo Horacio. Siempre me incliné por sus canciones, su verso, su melodía, no solo por como él le escribía, ¿no? Que le salían las canciones, le sirvió al mate, al perro, al amigo, al vino, pero no tan solo por eso, sino que le sirvió también al dolor del hombre, ¿no? A las injusticias, nunca se cayó y eso lo veo en lo más alto. Por eso, siempre, cuando me lo nombran a Donata, las comparaciones no me gustan mucho, ¿no? Como cuando dicen Diego con Messi, pero son dos grandes, diferentes, de nuestro cancionero popular, Donata y Herácleo Catalín Rodríguez. Nacho, vos sos un seguidor total, tuviste muchísimas veces, tenés un amigo como es el Yuyo González, ¿no? Que era uno de los que estaba con Horacio. Pero vos decís, pero vos sabés qué lindo que es, a mí, yo soy fanático también, como sos vos número uno de Horacio, pero qué lindo por ahí ir a los lugares, a los espectáculos y tener un repertorio, como hay muchos, ojo que muchos hacen de muchos artistas que hoy por hoy no están, tener la música, tener la música, y una música muy parecida y muy linda. Yo pienso que la gente te apoya mucho, te quiere mucho. Hemos estado en los lugares que has estado hoy y no te dejan bajar, te piden una, dos, tres, y bueno, es porque la gente le gusta mucho, le gusta lo que haces, y a veces no es que alguien dice, y pero imita mucho, no, es lo lindo, es escuchar la voz de un cantante al que le gusta. A mí me encanta escucharte cada vez que cantás las canciones de Horacio, ¿no? Sí, bailo, bueno, yo te digo bailo porque te conozco de toda la vida, ¿no? Pero realmente es así, pero esto va acompañado también de los chicos que tengo detrás mío, de los grandes músicos que ellos han escuchado también su música y la llevan adentro también y por eso sale todo de esa manera, ¿viste? Porque no es lo mismo cantar con una partitura donde vos tenés que leer a cuando la música te sale de adentro, ¿me entendés? Que la sentís. Y porque en realidad acá hay, no sé, en Jarnieto hay un montón de cantantes y yo creo que son diez veces mejor que yo, ¿me entendés? Porque pueden cantar cualquier cosa, porque son cantantes, pero a la gente, volví a lo que vos me decías, les gusta esto porque es algo popular, es algo que les llegó y que nadie lo sigue cantando, ¿me entendés? Porque por ahí hay alguien que quiere llegar y cuando vos repetís cosas de otro se ponen más difíciles. En el caso mío, yo nunca dije que quería hacerlo como una forma de poder llegar porque nunca me interesó ir porque realmente puedo llamar, no sé, a la fiesta del flambe, a la fiesta del pastel, a la fiesta... Y seguramente por ahí me van a hacer un lugar para cantar, pero no, yo lo hice más porque es lo que lo llevo adentro y vivo de otra cosa, así que por eso es que no quiero salir de acá, ¿me entendés? De Sarmiento, de Areco, de San Pedro, de todos estos lugares donde estamos cantando siempre. Bueno, ahora le hacen un festival, un homenaje muy grande a Horacio en una jineteada en Pilar, también se han conectado y me llamaron para el 25 de noviembre a las 2 de la tarde, una jineteada grande, con un homenaje a Horacio, donde él siempre iba ahí y me han escuchado y me han contratado. Pero bueno, ya te digo, siempre teniendo esta música, pero no a ese nivel, porque después, quién sabe, no sé, por ahí capaz que se hace más difícil, uno no está acostumbrado a esas cosas, a andar viajando y no es fácil. Sí, sí, pero otro lo que vos decís también, tenés un acompañamiento muy importante, lo tenés a chicos que te acompañan desde siempre, y bueno, es muy lindo eso, es muy lindo tener, pero vos decís, Nacho, pero el tema de llevar esto de Horacio, vos sabés que Horacio, yo pienso, uno porque es fanático, pero yo pienso que ha sido uno de los ídolos más importantes del folclore en la Argentina. Yo pienso que Horacio Guaraní lo escucha desde uno, desde la música rockera hasta el que baila folclore. Horacio es eso, eso es lo que tiene, tiene canciones muy lindas, y como dijiste vos, un tipo que siempre lo enfrentó, hasta enfrentó los poderes. Yo tuve la suerte de cuando estaba en Sardadí, poder hablar unas cuantas veces con él, cuando lo he encontrado en lugares, y era una persona especial. Yo me acuerdo, otro día lo contaba acá, porque yo todas las mañanas de los sábados pasamos canciones de Horacio, una vez lo seguí, dimos una vuelta impresionante y terminamos la Delia. Era algo que a mí, qué sé yo, yo lo escucho cada vez que tengo algo de Horacio Guaraní, como que escucho lo mejor para mí. Y escucharte a vos a veces, dar las canciones tan lindas que tiene Horacio, llena de satisfacción. La vez que estuviste en la estación, había un grupo muy grande de gente de Arrecife, que no lo podían creer, lo bien que hacías este repertorio a Horacio, ¿no? Sí, sí, por ahí viene, lo tengo a, capaz que Juan Carlos lo tiene más conocido que vos, Omarcito Jora, tiene un programa de tango allá en la radio LVAD de Arrecife, y siempre me dice, llámame donde esté en Sarmiento, o cuando vengas para acá, y ya se viene con su esposa, con amigos, y se viene con un montón de gente, vienen acá a Guané, vienen acá donde estoy, así que siempre trato de informarle a todos, la gente de Areco también, lo tengo al inglés, allá con un montón de gente, el inglés fue también un gran amigo de Horacio, donde me ha contado muchas anécdotas con él, después la gente de Santé, allá donde le hice esa chamarrita al ronco querido, que se me ha ido, pero bueno, sigue presente en mi corazón, y bueno, y toda esa gente amiga de él, siempre me lo recuerda viniendo cada vez que yo estoy cantando. Recién andábamos buscando y no lo podemos encontrar, ¿cómo se llama el tema de que le hiciste al puente de Han, puede ser? ¿Algo el puente Han? Chacarea del puente Han, sí, sí, sí. Ahí la va a buscar el sitio, porque no la podíamos encontrar, y bueno, ahora que me lo decís vos, la vamos a buscar y la vamos a pasar. Nachito, bueno, te agradezco un montón, te agarré desprevenido, porque ni enterado que te iba a llamar, pero es un gusto, y dame toda la, cuando vos tengas estos lugares que vas, esto es la del 25, anda tirándome lo antes, y que lo vamos a tirar acá, para que la gente de Capitán Sarmiento se acerque, tenemos 80 kilómetros nada más. Y más, queda tranquilo, que yo voy a ser uno de los primeros que voy a estar ahí, me estás informando un lugar donde voy a estar seguro, olvídate. Vos me conocés bien, sabés que yo no soy, voy a andar llamando a las radios para decir que voy a estar acá, que voy a estar acá, por eso ya te digo que no me lo propuse a esto, para seguir el camino de la música, y tratar de vivir de esto. Y que yo, si vos no me llamabas, no se enteran a nadie acá, que voy a estar en ese homenaje, en el asunto. Es un homenaje, un homenaje al grande, viste, ahí, por ahí, qué sé yo, a veces una actuación, como decís, en Dugan, en Areco, por ahí, viste, como vos no tenés esa, pero hay difusiones, que vos está, la gente que está en los Facebook, hoy las redes sociales, vos sabés que son fuertísimas, pero esto está muy bueno, poderlo llegar días antes, sábado antes, que estés ahí en Pilar, o el sábado ese mismo, antes del gran homenaje, lo vamos a difundir, lo vamos a difundir, que la gente se acerque, y que, porque va a haber muchos, capaz que por ahí van a llevar la misma música de Horacio, y disfrutar esa tarde hermosa. Sí, creo que esa tarde va a estar también Carlos Ramón Fernández, creo, no sé, en el sentido de ese comentario también, pero bueno, y seguramente muchos más. Bueno, gracias por el llamado, te agradezco tu palabra, gracias por Juan Carlos también, que se acuerda de difundir la música de los cantores locales, ¿no? Y bueno, sigan adelante, y un abrazo para todos.